Más adelante Nosotros les vamos a decir a ustedes como pueden votar para que hagan de este magazine realmente el mejor y más reconocido a nivel nacional Los organizadores de los premios Eje Café hicieron su lanzamiento oficial en un reconocido centro comercial de la ciudad Estos premios lo que buscan es resaltar los mejores productos existentes en los medios de comunicación de la región Esto es el clamor de gente que hace tiempo ha estado creyendo en su talento Y estamos bregando a que no solamente sean los premios TV Novela, los premios India Catarina, los premios de Eje Cafetero El Eje es un corazón grandísimo y como tal los talentos que suelen Eje Cafetero Tienen el gran deseo de que nosotros podamos exaltarnos y tener un premio nuestro aquí de Eje Cafetero Los ganadores recibirán una estatuilla y el reconocimiento nacional Además la noche gala extenderá no un tapete rojo sino café en contraste con la cultura cafetera de Risaralda El 20 de octubre estamos haciendo una gran noche de gala donde estarán participando más o menos 150 actores, 900 invitados Y tendremos en exclusivo y en directo 7 orquestas en simultánea para todo el Eje Cafetero Grabado por televisión y algunos canales nacionales de Bogotá y Cali Para estos premios el magazine Buen Plan está nominado como mejor programa del Eje Cafetero Al igual que CNC Noticias como mejor noticiero Próximamente les contaremos cómo votar por los nominados Vamos a continuar con la sección que les gusta a todos los amantes de los videojuegos Esto es Gamers Pro Evolution Soccer 2009 se inició en el Eje Cafetero con más de 150 participantes Quienes se reunieron en el Centro Comercial Victoria en Pereira Los amantes del fútbol en videojuego disputaron la Copa Mundial simultáneamente En un evento organizado por Mundo Gamers de Cablo Unión Queremos reunir integrantes y amantes de este videojuego como lo es el fútbol Ya que es el videojuego como es el deporte El que más se juega a nivel mundial con demasiada acogida Va a ser en la consola de Playstation 3 y con televisores de 36 pulgadas Es algo bastante atractivo, bastante interesante y que jamás se ha hecho en la ciudad de Pereira Durante tres días jugadores y amantes de los videojuegos del Eje Cafetero y el Norte del Valle Participaron en Pro Evolution Soccer La jornada le permitió a los participantes representar a un equipo Y realizar la jugada de los verdadores profesionales La gente se inscribe y automáticamente queda en un grupo Es un tipo mundial, un grupo de cuatro equipos Clasifican los dos primeros y ya es una eliminación como directa Si la podemos llamar así Por el número de inscritos que hay se hacen como cuadros clasificatorios como el tipo tenis Dos cuadros clasificatorios cada uno con 14 grupos Y ya es bien cada cuadro clasificatorio que es como ya les mencioné Es un tipo mundial, grupos de cuatro equipos Clasifican ya los dos primeros y una eliminación directa La próxima cita de Pro Evolution Soccer será en octubre en la ciudad de Cali Donde se espera que la convocatoria sea mayor Manu Negra fue una agrupación que se caracterizó en los años 90 Por imponer un estilo muy particular y muy alternativo Que solo le pertenece a ellos Manu Chao todavía sigue produciendo música alrededor de todo el mundo Echemos un vistazo al pasado porque esto es Retrovisor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!